Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con la empresa RACC y bueno, el RACC pide ayuda de manera urgente para mantener el Gran Premio España en Fórmula 1 y bueno, desde las instituciones públicas y también el mundo empresarial, el Club del Automóvil pide ayuda para mantener la la carrera en la pista de Barcelona, el Circuit de Catalunya y bueno, pese a las voces que invitaban a mantener calma sobre la continuidad del Gran Premio España independientemente de la incorporación del calendario al calendario del Gran Premio de Holanda que bueno, ya se incorporó recientemente al cual ya le ha arrebatado la fecha lo cierto es que la situación se vuelve más crítica por momentos con el acuerdo sin cerrar a menos de un año de la hipotética celebración del Gran Premio y bueno, motivo por el que los organizadores, por el que el organizador quiero decir, se ha lanzado a enviar este comunicado en el que pide apoyo de todas partes posibles y bueno, después de la incorporación del nuevo Gran Premio de Vietnam y Holanda al calendario, son varias las pruebas que corren peligro aparte de España entre ellas está el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone y el de México, el del circuito de los hermanos libres que deben renovar sus contratos y que han perdido cierto apoyo económico más teniendo en cuenta que la propia organización se ha mostrado a favor de encontrar un acuerdo para la continuidad de la que consideran la carrera de casa el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone y bueno, bueno, y desde Barcelona temen que de perder el Gran Premio para 2020 el hipotético coste de recuperación, bueno, va a ser enorme, sería enorme, pues los nuevos y exóticos eventos están limitando en exceso un calendario que en Europa puede contar con ciertas pruebas clásicas intocables, bueno, entre ellas, entre las que no está el circuito de Cataluña al que pese a todos los eventos celebrados, los aficionados no lo colocan al mismo nivel que el Gran Premio Mónaco o Monza en Italia o Spa-Francorchamps en Bélgica y desde el RASC están dispuestos a agostar todas las vías para mantener la prueba recordando el dato comúnmente olvidado con facilidad como es el impacto económico de, bueno, de más de 160 millones de euros y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao